Se llevó a cabo una edición del conversatorio Gramo, con la presencia de destacados conferencistas y una gran participación de jóvenes. En todas las ediciones de Gramo queremos traer una cosa así nueva sobre el escenario, entonces hemos hecho una selección muy diversa de expositores y expositoras, así que vamos a tener con nosotros personas referentes del sector como puede ser Larisa Rejalaga, que va a hablar de la desforestación y ella es ingeniera forestal. La idea es que la gente salga aquí inspirada y quiera accionar y quiera transformar las cosas que están pasando y no desde una mirada pesimista, sino desde una mirada optimista y que invite, inspire y motive a hacernos todos protagonistas de esta transformación.